Hoy vamos a hacer un video utilizando el editor de video de Windows 10. Vamos a hacer el video para subirlo a YouTube. Vamos al inicio y presionamos donde dice editor de video. Una vez y cargue, vamos a nuevo proyecto de video. Le damos un clic, esperamos nuevamente a que cargue. Una vez que cargue, me va a pedir que le pongamos un nombre al video. Yo le voy a poner nuevos videos, pero se le puede poner el nombre que guste. Le doy a aceptar y ya puedo agregar archivo. Voy a agregar archivo desde mi dispositivo. Agrego los archivos que gusten para crear mis videos para subirlo a YouTube. Una vez que los seleccione, lo doy a abrir y van a aparecer en el editor. Una vez que estén en el editor, le doy en colocar en la guía gráfica. Y aquí está la primera parte de nuestro video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.